En el gol de Talleres vamos a ver cómo Catalán le gana el desmarte a Luciati, luego lo va a anticipar para cabecear y poner el 1-1. En un córner de la otra banda vemos a Cabrera que le hace marca personal a Girotti, pero el jugador de Talleres va a ganar y ya Piscini le gana la posición a Lucas Blondel. En esta pelota parada contra Unión vemos que hay superioridad numérica de Tigre dentro del año. Ya lo vemos a Corbalán contra Blondel, Brites con Cabrera y Portillo con Zabalán. Cuando gana la pelota a Corbalán, ya Portillo se abre para recepcionar y Brites queda solo, habilitado, donde recibe y no puede efectuar el gol. En otro córner ejecutado por Peralta Bauer vemos a Cabrera marcándolo a Brites. Cuando se efectúa al centro, Retegui se acopla a Blondel para marcarlo a Corbalán, Brites se desmarca de Cabrera y gana el espacio. En el gol de Barracas vemos que luego de un centro de Tapia, Sepúlveda gana la anticipación a Cabrera que estaba solo. En el primer gol de Boca vemos como Cabrera y Blondel quedan en el sector derecho. De Martín y Prieto están dentro del área, pero Molinas y Benedetto ingresan solo. En esta jugada vemos como Blondel queda en zona de ataque. Villa eluda a Cabrera y se acopla a la flaca Zabala, dejando a Paul Fernández ingresar solo al área donde remata y pega en el par. En una de las primeras del partido vemos que Villa mete un centro hacia el área donde Prieto no puede controlar, pero Benedetto antes de que recepcione a alguno de los dos ya se desmarca desde Martín. En este ataque de Banfield Ursi va a ejecutar el centro, pero ya Enrique le gana la espalda a Abel Luciati, donde cabecea pero no le puede dar precisión. En el gol de Banfield vamos a ver que tras un centro de Coronel, Juárez ya le gana la anticipación a Lucas Londel, donde va a recepcionar solo la baja y Cruz ya anticipa el desmarque a Cabrera y Dátolo está entrando solo al área luego de que el equipo pierde la marca. En esta pelota parada contra San Lorenzo vemos que luego de un centro de Mercado, Leguizamón entra desde atrás ganándole la espalda a Sosa, cabecea y pasa por el lado del palo. En este córner vemos a Luciati con James y Blondel con Gattoni por el sector derecho. Cuando se efectúa al centro, James gana la anticipación y Gattoni se le desmarca a Lucas Blondel, donde recepciona pero no le puede dar precisión a la pelota. Gracias por ver el video.